soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno seguimos con los vídeos de cómo volver y de qué manera podemos empezar a mover fichas y bueno muchos compañeros están ya comenzando con con el tema del delivery y el servicio a domicilio entonces bueno pues es una de las opciones interesantes ahora bien tenemos que hacer un delivery y un servicio a domicilio especial tenemos que hacer un delivery y un servicio a domicilio diferente tenemos que transmitir confianza recordar que a los bares se va a socializar y se suele comer por confianza confiamos en lo que nos van a sacar va a cumplir primero todas las medidas de sanidad y luego todos los todos los estándares de sanidad y luego todas las todas nuestras nuestras necesidades y todos nuestra va a suplir todas nuestras nuestras expectativas no tanto gustativas como estéticas muy bien primero vamos a hacer delivery bien perfecto fantástico vamos a hacer un delivery de calidad ahora hacer un delivery bueno que aporte ese valor ese valor que la gente espera recibir en casa si vamos a hacer un delivery poner todo en cajitas de cualquier manera sin ningún tipo de packaging adecuado y sin ningún tipo de valor añadido bueno pues lo pasaremos mal otra vez entonces lo primero cuidar el packaging cuidar los emplatados vamos a ser inteligentes vamos a ser inteligentes y vamos a estructurar una propuesta vamos a estructurar una propuesta para nuestro delivery que seamos capaces de estéticamente montar atractiva no me vale de nada que queramos hacer los platos que hacíamos en el restaurante si cuando nos metemos en una cajita lo metemos en un bol o lo metemos en un recipiente el resultado visual no llega a nada entonces vamos a intentar estructurar una propuesta en la que por lo menos una parte importante de nuestros platos sean estéticamente agradables de ver que cuando lleguen no veamos un revoltijo por favor segundo y esto lo lanzo para el que sea creva quiera o bueno sea valiente habéis pensado en poner una cámara una webcam en vuestra cocina que emita en directo que el público pueda conectarse y pueda ver en mil fórmulas hoy a través de youtube en directo a través de instagram a través de facebook live hay mil fórmulas y que el público pueda ver cómo trabajáis para transmitir esa seguridad esa transparencia quedaros con esta palabra transparencia transparencia va a ser la palabra del futuro en la gastronomía la gente va a querer saberlo verlo todo y desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros es el camino que hay que seguir el mundo ha cambiado vivimos una pandemia tenemos que adaptarnos transparencia es la clave ir pensando lo de la webcam soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno